Estarán como yo un poco congestionados, pero vamos al mapa de avisos y alertas y obviamente lo que más preocupa son estas alertas de bandera roja, sobre todo en el estado de México, Nuevo México, Colorado, Arizona y parte de Texas. Eso significa que podría haber incendios porque hay altas temperaturas, poca humedad y es un poco lo que sucede en toda la nación, como pueden ver, lo de color verde, son todavía avisos de inundación repentina, tenemos precipitaciones en algunos lugares. Voy al mapa de las temperaturas y comienzo con Chicago, por primera vez en mucho tiempo yo creo que no habíamos visto un 75 como máxima y una mínima en los 41, cielos mayormente despejados, así que a disfrutar de este día en la ciudad de los vientos. Para Filadelfia cielos ligeramente nublados con 63 como máxima, 40% de actividad de chubascos en Nueva York en horas de la mañana, el resto del día va a estar nublado, tenemos 55 como máxima mínima en los 45. Para Miami 81, por ahora no hay lluvia, una mínima en los 73, para Texas 82, Dallas 81 y Houston y mínimas al rango de los 60 con cielos ligeramente nublados pero sin precipitaciones y Las Vegas 77 con mínimas en los 59. Terminó con Los Ángeles que tiene máximas en los 70 y una mínima en los 54 y por ahora no hay probabilidad de lluvia, es todo en el estado del tiempo. Vámonos ahora con las redes sociales, muchachas, lunes, inicio de semana, con que despertamos. Me gustaría ser. Y la importancia de que un lugar de eso sea seguro tanto para ellos y que nosotros como dueños de mascotas, pues estemos con la tranquilidad de que no les va a pasar nada. En esta ocasión estoy con Superstar Mobile Groomer que son encargados de ir hasta tu lugar de trabajo, de tu casa, a consentir a tus perros. Aquí estoy con Leo, Leo muy buenos días. Y aquí estoy con Linda que está quedando más que linda. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Leonardo. Estamos aquí para brindarle los servicios de Superstar Mobile Grooming. Ahora y después de estas transformaciones que ya hemos hecho durante esta mañana con ustedes, con Superstar. Y bueno, obviamente esto se puede hacer durante... en el día. ¿A partir de qué hora están trabajando ustedes? ¿En la mañana, en la tarde, fin de semana? Nosotros estamos... nosotros estamos abiertos desde las 7 de la mañana a 8... ...views de cada compañía antes de buscar un servicio de este tipo para sus perritos. Linda, estás quedando divina. Vamos a un mensaje. ¡Ganamos un levy, mira! ¡Oye, qué padre! ¡Felicidades! Gracias, gracias. Yo también les tengo un chiste para festejar. Ok.